Según Sebastián Villahona, secretario de Agricultura Departamental, el campo viene atravesando una delicada situación por el elevado precio de las materias primas y los agroquímicos para la producción. Desde el gobierno nacional y desde el gobierno departamental se ha denotado esta problemática de los altos costos de los insumos agropecuarios y todo lo que necesita el campo para desarrollar su actividad, por lo cual hay un trabajo de intervención, digamos que hay un libre comercio de estas empresas, pero se quiere hacer un control también de precios, eso lo está dirigiendo el gobierno nacional. Yo acabo de llegar de Medellín donde hubo un Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura y el tema principal de este consejo es el costo de los insumos que está afectando gravemente a los campesinos. Por lo menos un centenar de productores de las provincias de Santander participarán en estas jornadas que se iniciarán mañana con un mercado campesino en la Plaza Cívica Luis Carlos Galar Sarmiento. La idea es iniciar, digamos, desde la capital de Bucaramanga con estos mercados campesinos, pero también fortalecer los mercados municipales, acompañar a los municipios para que también creen sus mercados campesinos a nivel municipal y también fortalecerlo desde la Secretaría de Agricultura. Reitero que el compromiso es fortalecer el agro, fortalecer la economía de los pequeños productores que son los que se han visto más afectados por la pandemia y por los costos de los insumos que están demasiado altos. Pese a la condición de despensa agrícola de Santander, son muy limitados y escasos los recursos que llegan a los campesinos de la región para garantizar su sustento y la producción agropecuaria.